Hola gente de Youtube, estamos sacando un nuevo video para el canal Hoy estamos acá en... Hardcore No, hoy estamos acá en Hardcore Gente, hoy... Hoy... Hoy hay Minecraft, gente Nah, mentira Gente, hoy... No voy a hacer directo Pero bueno Más o menos los sábados Haré directo cuando lo pueda hacer Pero... El próximo sábado Intentaré Sigo diciendo intentaré Pero es que no es una excusa Es la verdad Y ahí hay una aldea, por cierto Me interesa mucho Y bueno, suscríbanse al canal Para apoyarme Me agradecería un montón Una suscripción en el canal La verdad Y bueno Hoy tenemos una serie Hardcore Y bueno Intentaremos aguantar Por lo menos Hasta el nido O no Tranca que en este video Se puede ir al nido Hay gente Hay un lobito Pero ahora no puedo hacer Nada con él No puedo interactuar mucho Así que bueno Gente Vamos acá 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 La verdad Me sirve Banda Este trigo No te voy a mentir Vamos Listo Ah Me faltó este Bien Seguimos Con el trigo Bueno Perdón por mi concentración Ya Es que estaba quieto Porque estaba full Concentra Vamos a agarrar Tres Cuatro Cuatro camas Gente ¿Por qué cuatro camas? Para explorar Lana Me sirven Lana Para explorar O sea Digo Lana Cama Para explorar Porque Tal vez Cuando nos tenemos que ir A un lugar A una parte Después no hubiese ido Donde reaparecer Las camas Ayudarían muchísimo A eso La verdad Porque Imaginate Este Coso Intentare Hacerlo Modo aventurero Pero Bueno No No creo que Lleguemos A A ese punto Porque Yo En ese punto Para eso Por lo menos Necesito Tener Ya Ya Bastante Chetado Ya el diamante Y todo eso Y no Gente Por cierto Este Este mapa Modo Es tan difícil Ya sé que Por lo general El hardcore Es normal Pero Digan Crearme Que es Difícil La verdad Y se va a ser Muy corta La serie Y Tal vez Ni podemos llegar Al nether O sea Es como Muy What Así que Gente Perdón Por si no es tan Difícil Pero No puedo Esforzarme Tanto Porque Bueno No esforzarme Sino que Si no Dura Dura Muy Poquísimo Y es al pedo Así que Solo como Hardcore Ya está Total Quien no muere En este juego Tranca Que no están activos Los trucos Eso ya Ahí Sería Muy papa Pero Literalmente Sigue siendo Muy difícil Hardcore Y bueno Eso solo Digo Ya tenemos Las cuatro Camitas No Cuanto Ok Una vez Luteo Mucho Y no me Encargue De De Lutear Un poco De maderita Así que Vamos Procesando Primero Hacemos Así Unos palitos Unos Dos Más Esto Perdón Perdón Por mi Shifting Perdón Sé que sea Un aporo Bueno Entonces Ahora Lo que tenemos Que hacer Es Así Así Listo Gente Ya tenemos ¿Por qué no Quicar? Es que Nada No hay que ser Tan malos Vamos Vamos a Lutear Este cofre Que no lo vi Opa Mapa desconocido Y mapa desconocido Vamos con esto Vamos con esto Vamos con esto Vamos con esto Esto sirve Bastante Para plantas ¿Ven? Antes yo así Que quedo Esto no es La vida real Pero en serio Sirve bastante Para tener una casa Y tener árboles Y sin ir Hasta la Quianca Para ir a Buscar árboles La verdad Vamos Ahí Por aquí Vamos Bien Ahora Lo que Tendríamos Que hacer Bueno Es picar Como siempre Lo hago Hasta 40 y pico De piedra Más o menos Y bueno Picamos 45 5 de piedra Gente Y ya estamos Otra vez Un chiquitín Un chiquitín Un sutil Bueno vale Jack Concimo Sutil Pero Coloroso Que Que Bueno gente Estamos acá Looteando Madera Con nadie Estás jugando No con nadie Nada ¿Qué le pasa A los pibes Hace rato No se Que Literalmente No tengo casi Nada de tiempo Para jugar Con los pibes Si ahora Deja de estar jugando Si ahora si Acaba de invitar Pero Tengo en video Entonces Como Ok Acá 45 Bueno 46 Es lo mismo Bueno Vale Tengo un poco De madera Así que ¿Por qué no Gastar Lampalitos? Vale No vamos a usar La lana Porque Obviamente Sirve Vamos a hacer Ay que peloto Vamos a hacer Así 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 Bien Gente Acá estamos Vamos a agarrar Un poquito Más de madera Para la Para la La cosa Para los Para los Todos Bien Ya estamos La verdad Gente Tenemos Buen loot No les voy A mentir Vamos a hacer Dos picos Gente ¿Por qué? Dos picos Por si acaso Porque gente Los picos Son muy Necesarios Esto Por piso Nadie lo quiere Así 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 Bien Gente Bueno gente Ahora tenemos Vamos a hacer Un poco De trigo Vamos a agarrar Va a usar La mesa Vamos a hacer Un poco De pan Gente No hay que hacer Tanto Porque Ahí está Vean Una zona Bueno Un poco Más Un poco Un poco Más Hasta 45 ¿Y por qué 45? Porque me gusta El número Si Dime Raro Pero Me gusta El número Listo 45 Para casita Vamos así Vamos a Perdón Por esto Va a cañar Que yo tenía comida Bueno gente Por si acaso Mientras que se queden Libros Me voy a quedar Con esto Porque bueno Tal vez en algún momento Me va a servir Para algo ¿No? Gente Creo que se está haciendo Un poco largo El video Así que Habrá una segunda parte Espero que les haya gustado Mucho el video Y hasta la próxima No me despido De una manera Muy buena Por eso Así que Vean la segunda parte Hasta la próxima